¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Lo dicen marcando territorio No son los primeros pero no serán Los únicos elementos de RGR Que estarán en Naucalpan Así es, así es, próximamente esperen más elementos Igual de la misma calidad, mejor calidad Que lo que hay a veces aquí Ustedes lo vieron en la chota, salieron perdiendo Enfrentarse al talento internacional Como lo es RGR Nosotros no venimos a poner en contra a nadie Simplemente venimos a abrirle los ojos a la gente Para que vean de qué estamos hablando De qué está hablando RGR, está dándose a conocer A nivel mundial Entonces es la oportunidad de sus vidas La oportunidad que no pueden rechazar Y quien la rechace, repito, ya saben a lo que se van a enfrentar Bueno, esto fue una probadita Yo creo que Nos faltó un poquito de espacio Ya que son luchadores, están acostumbrados a besar A agarrar sillas, nosotros somos luchadores de calidad Nosotros sabemos luchar Uno contra uno, dos contra dos, como quieran Estamos preparados a la hora que quieran En el terreno que quieran, venimos a Naucalpan Nos humillamos ¿Qué esperan cuando vayan allá? Así que esperen Esperemos y analicen la situación Y abran los ojos para que se te la invitación Combinaciones que siempre son importantes No solamente para el público que lo disfruta Sino para ustedes como elementos Es seguir trabajando con nuevas generaciones Así es, así es Realmente, más que nada es para las nuevas generaciones Esta invitación de RGR De que puedan hacerse internacionales Viajar por todo el mundo Conocer todo el mundo Y claro, que más que RGR Este presente aquí en la arena de Naucalpan Como arena fija Para la gran empresa que estamos representando ahora en día Perfecto, señores Pues como siempre agradecerles muchísimo su tiempo Las palabras a los días